Un hombre de Jayalía se encuentra bajo arresto domiciliario, acusado de apuñalar a otra persona en una plaza comercial de la ciudad. Olance Noguera nos tiene los detalles del caso desde la sede de la policía de Jayalía. Buenas tardes, adelante, Olance. Gracias, buenas tardes, efectivamente, pues desde aquí, desde la policía de Jayalía, los detectives aseguran que el agresor y la víctima se conocían y hasta compartían una animada velada nocturna hasta que todo se torció. Yo entiendo, pero yo quiero decir algo a la jueza que... No diga de qué pasó. Un cubano de Jayalía, identificado como Israel Pérez, está en problemas con la ley tras apuñalar varias veces a un hombre en la zona de lavado de autos del centro comercial Bonanza, en el 2350 de la calle 60, en el oeste de la ciudad. El incidente ocurrió el 22 de enero, cuando Pérez y la víctima estaban discutiendo, en lo que ellos estaban ahí conversando, tomándose unas cervezas. Según el reporte policial y videos de seguridad del área, la víctima acompañaba en la madrugada del sábado pasado a una mujer que estaba orinando en el estacionamiento de la plaza, cuando el agresor se acercó para mirar, fijonear. El hombre trató de proteger a la mujer y entonces Pérez se lo apuñaló en el pecho, el torso y la pierna izquierda y a continuación escapó en bicicleta. La víctima logró caminar hasta la calle sin aparentes signos de dolor. Se desconoce si estaba bajo los efectos del alcohol. No obstante, fue aerotransportado al centro de traumatología del hospital Jackson y recibió hasta 30 puntos de sutura. A través de nuestra investigación, logramos identificar y localizar a Pérez, que ahora en este momento se encuentra preso y enfrentando unos casos bastante serios de intento de homicidio. El hombre de 46 años compareció en una corte de fianza este miércoles e intentó interrumpir varias veces a la jueza para dar su versión de los hechos, alegando que él realmente era la víctima. Siente que él cortó a la víctima porque quería que sintiera el dolor. No, el señor no diga el dolor. Enfrenta cargos por intento de homicidio en segundo grado con un arma cortopunzante. Empleados y vecinos del área donde ocurrió el incidente se han quejado de la inseguridad y el consumo de alcohol y otras sustancias en la plaza comercial Bonanza. El hombre apuñalado ya fue dado de alta y se encuentra en condición estable. Mientras tanto, Israel Pérez enfrenta una altísima fianza de 75 mil dólares y permanecerá bajo arresto domiciliario. No puede tener ningún tipo de contacto con las víctimas ni a pocos pies de distancia ni a través de terceras personas. En vivo desde Jaya Lía, Holanda Logueras, Noticias 23, Univisión. Noticias 23, Univisión.